Sección después de mucho tiempo, yo creo que como que pedimos fotos de setups en enero, o sea, porque estoy viendo ahora mismo la fecha, 6 de enero de 2023 y hoy, 26 del 6 de 2023, es decir, después de medio año vamos a reaccionar a los setups que habéis colocado ahí, así que nada, los tenemos evidentemente en el server en el Discord, vamos a ver muchachos vuestros sementales setups, otro vídeo bueno empezamos con el de Dryant, bueno sillas humildes caja de PC iba a decir color puerta, pero directamente color carbón, esto creo que son unos cascos, monitor, o sea, perfectamente este sería el bueno, no, yo creo que es un nivel más, ¿no? del típico setup conero o sea, esto es como un nivel más, porque para empezar hay 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 techo, hay pared hay una buena tabla dentro de lo que cabe, ¿no? para poner varios compartimentos, ¿no? aquí teclado, tal sí, yo creo que bueno, aquí ya empezamos con uno más serio ojo a ver jugándose que hay un fifita volta ole, ¿de quién es este? de mi primito ah, el Rodriz que guapo como se nota que eres español, ¿eh? lo pasa que tienes poco espacio tal vez en la mesa, ¿no? está como todo muy concentrado mira micro el típico micro este setup español se nota, ¿eh? mando de ay, es el mando que yo tengo es el mando que yo tengo bro esto lo tengo yo para jugar FIFA porque necesito uno duro porque si no se me rompe es este literal necesito uno duro y si juego con el de Xbox siempre el R1 si juego con este que este es para el Warzone siempre me lo acabo jodiendo, ¿sabes? eso está guay tal, alfombrilla ya podía ser de RQ XD eh y doble monitor, bueno doble monitor lo que pasa es que este está un poquito más jodido pero es como en plan no sé si a lo mejor tiene aquí la Play o va todo al PC no sabría decirte pero claro, tiene como de secundario para tener ahí algo de fondo ya sea a mí o lo que sea lo que vea tal se lo pone en la otra pantalla está bien pensado, ¿eh? está guay, está guay este está guay este le pondría, bueno a este evidentemente le pondría un 0 y a este yo creo le pondría 6 y medio 7, ¿eh? sí, 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 sí me sirve yo a veces creo que me coláis fotos de internet pero claro, es que ¿por qué cojones tienes un baño en tu setup, bro? ¿por qué cojones tiene un baño en su setup? esto es una bolsa de basura la ropa la silla más humilde que existía la tam, no lo entenderías ¿cómo has que hacer pie de mi setup? bro, es una colada, ¿no? ah, y es un portátil aquí con el ratón claro, porque es que no le entra para un teclado realmente bueno, porque ya lo está ocupando con el portátil los altavoces y ya, ya fue esto ya está, ya fue es un coladón, ¿eh? este es de... ¿de quién es este? no sé quién es pero un saludo para ti ¿vale, tete? qué colada, tío vamos con él le ignore ¡ojo! a ver tecladito guay, God además parece mecánico no sé si es Razer el ratón ahora es que Serving por lo que dimes es soporte para los cascos con los cascos con micro incorporado y el el PC es un monitor o sea, no es un monitor con caja o sea, directamente es un portátil entonces, bueno ahorra cierto espacio entre comillas lo que pasa es que no entiendo la funcionalidad del doble teclado en este caso ¿para qué? para estar más alejado y no estar tan metido tal vez no sé habría que ver un poco eso ¿no? el doble el doble teclado del ignore nada mal y la alfombrilla de estas como yo las tengo de las largas como mi tula y además con con LED bien, eh LED LED teclado eso da FPS como dice mi colega en el Gavix da factores por segundo teclado alfombrilla y también LED en el ratón God y también aquí en el palito esto que seguramente lo utilice para algo más que para un soporte de casco bien, bien, bien este le pondría a ver este es un 10 de 10 o sea, este es un 10 de 10 porque tiene un puto inodor aquí o un video lo que sea este le pondría un 6 un 6 de momento el que más me está gustando es este, eh el del Rodri es que son cosas está bien aprovechado ¿sabes? está bien aprovechado a ver, vamos con otro ¡cosas! ¿a qué cosas? ¿esto es una tele o es un monitor? mira un ¡ay! no me sale ahora este micro bueno, tío lo tengo a la punta de la lengua tío ese modelo de micrófono ese micrófono es bastante God el Yeti el Yeti bastante God ese micrófono tío bastante, bastante God la cosa es que te da aquí de una la ventana ¿no? o sea, esto no lo subes en tu vida eso está siempre así ¿no? en plan eso está ahí cerrado a cal y canto de una bueno simple la caja pero eficaz ¿no? con sus LED en sus ventiladores tal buen teclado creo que es Corsair bien además tiene buena silla lo que pasa es que no la ha sacado pero parece que tiene buena eh eh buena alfombrilla Logitech el ratón God esto no sé si es la Xbox es la Xbox ¿no? sí sí, sí creo que es la Xbox eh mando de Xbox además y estos los cascos God está bastante bien me mola me mola eh 6 y medio le pondría 6 y medio 6 y medio tirando a 7 más bien mira vamos a hacer una cosa yo te diría 7 y medio el Rodri 6 el Ignore y 6 y medio el ¿cómo estás? está God y encima haciendo freestyle ¿cómo? a ver vale vale muy guapa la alfombrilla para empezar lo que pasa es que tiene un pedazo de televisor como monitor que es enorme eh se ha puesto aquí un micrófono de mano este papel aquí ¿qué hace bro? ese papel ahí ¿qué hace bro? a lo mejor los chiclitos ahí tal sospechoso los cascos no los ha querido mostrar porque están un poco cascados como la silla parece ser ah ratón tal no está mal le pondría un 6 le pondría un 6 lo único la mesa es un poco bueno humilde pero tampoco te hace falta mucho más ¿no? tal vez no sé si lo utilizará para para gaming el PC no sé si está aquí abajo en el suelo directamente lo tiene ahí montado como aprovechado y tal ¿no? vale está mal ¿qué más? delete user pues F ah con la de Maradona ah nada ese amigo nada si un Blue and Noble de estos Dios este teclado lo tienes en la mierda cabrón o sea este es argentino está claro con Maradona ahí está claro la pared humilde alfambrilla humilde teclado el Blue and Noble negro ojo eh el Blue and Noble aguanta yo tenía un Blue and Noble mando mando de tele creo que una es una tele por lo visto esto tal vez sea la tele y esto sea un monitor chiquito aquí tiene una webcam y todo la silla esto que es monster del palo como bro bien y una impresora tiene aquí detrás me fijo creo que está la caja detrás humilde humilde el mueble color puerta humilde a ver dentro de la humildad a ver la alfambrilla también la tiene más que más que nadie dentro de la humildad creo que está bastante salvable yo le pondría pasa que ahí no le entra mucho la silla tal vez ¿no? yo le pondría un 5-5 y medio 5-5 y medio eh 5 y 5 y medio sí no sé hacer fotos a ver oh cuidado esto cuidado esto esto es god mira esto es lo que yo quería ponerme para empezar que son tres monitores pasa que uno me lo pondré en plan así vertical para leer el chat aquí en vez de leerlo para allá este setup muy god muy god mira el Yeti para empezar que lo tiene bien puesto tal con el pie de micro de locos de locos de locos de locos el brazo ahí tal súper bien colocado luego los cables súper bien recogidos tiene uno si no me equivoco eh con con cable y micro no sé si no el micro es el de abajo no sé si esto lo hará para hacer música o algo aquí creo que tiene unos hipercs como yo que los tienen inalámbricos bueno no tiene tres tiene tres cascos que god cabrón estos eran los altavoces mando de xbox esto no sé realmente ver lo que es la luz en led así moradita le da el toque ahí para apuntar detrás tiene ahí para trazar su plan tres monitores muy god viendo a richard betacode como sabes quien es este señor como sabe este tío este tío sabe brother sabe mucho la alfombrilla guapísima muy 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 guapa la alfombrilla racer eso sí el ratón de los chiquititos el teclado a mí personalmente no me gustan pero god el termo ahí con su cafecito no muy god lo de las tres pantallas que bien lo tiene hecho tío además no sé dónde tiene los soportes como detrás y no se ve como apenas cable está todo muy bien organizado muy god mira he hecho otra foto de otra perspectiva ah mira y tiene un tiene un este como el mío bro creo que tiene mi caja no lo sé refrigeración líquida no sé si llega a tener pero tiene como mi caja porque yo tengo la del Corsair ahí también tiene una caja muy parecida a la mía lo tiene en el suelo el PC muy god muy 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 guapo tío muy guapo yo le doy un ocho y medio nueve fácil ocho y medio nueve fácil real world real como la vida misma a ver wait a ver a ver a ver cuál es el ordenador esto o esto eh el ordenador cuál es a mí no me jodas qué cojones hace al lado de tu portátil un puto microondas pero qué cojones bro el Marky este primo mira tiene aquí el flexo que esto será para estudiar fíjate que tiene ahí la libreta las gafitas el estuche el ratón que este es el que tenía yo antes en mi casa que es de una marca GTX o no sé qué eh los cascos cualquier casco eh fíjate que la alfombrilla es un mapa del mundo y tiene un puto microondas al lado del portátil que está encima como de un respirador o algo aquí un cable para cargar el iPhone nada esto es increíble y la mesa todo cutre verde bro esto que estos son los iPods esto que promete pero qué hace el microondas ahí qué cojones hace el microondas ahí está bien optimizado pero es un poco caro porque simplemente no se mueve en plan mete el plato de macarrón lo calienta se lo come y sigue increíble le pongo un 3 un 3 el teclado eso es increíble foto mega cutre todo desordenado a ver y pone un queso detrás bro bueno mira aquí se está tomando un cafelito bien básico un 5 un 5 básico teclado monitor caja tal alfombrilla básico básico pero bien hostia mira es la misma alfombrilla es la misma alfombrilla muy guapo la caja me gusta así negro elegante mira aquí tiene los el conector de los iPers ahí está con brazo y todo el micrófono no sé si es RTX estos esto creo que es la la Siri esta como se llama la Siri de Amazon alfombrilla también como el otro coleguita la tiene del mundo el mapa un monitor que está guay el monitor la verdad el monitor lo veo chido bien el teclado tiene al ladito también como su este de corcho para poner sus cosas la Alexa es verdad es que yo a mi Siri soy fiel y luego tiene aquí una piscina ¿no? tiene un saco de boxeo y una piscina ahí enfrente eso será suyo o será del vecino bro un poco turbio ¿no? que tu setup de directamente ahí a la piscina ¿no? va a estar ahí bicheando minitas mira debajo tiene ahí como un como un escritorio para poner sus libretas tal no está bien le pondría un cinco y medio si a bro y este bro hermano con la marihuana y todo el rey ahí fumando tiene este así de fumón hermano con un bong y todo el cola cao aquí los papeles todo este tío es ingenio bro ¿dos monitores? bien el 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 pc este tío tiene un 10 este tío un 10 o sea ya solo por fumón esta está repetida a ver a ver cenicero tal este es fumón ¿por qué cojones? ¿por qué cojones tiene tantos alicates? ¿eh? o sea tiene un portátil vale un ratón un cenicero ¿y por qué tiene 20 alicates? y una bici gamer total ese tío cree que tiene 25 alicates bro no entiendo ojo de pez va a ser marcuático ¿cachai? bueno este es músico ¿no? con el piano tal esto que es un Mac parece ser parece que es un Mac pero cabrón ¿cómo quieres que valore tú este? a ver este le voy a poner un 2 porque es que no entiendo nada no entiendo qué hacer los alicates ahí es el retricista vale ojo este te lo ha detallado todo gote este te lo ha detallado mira Ryzen mira X570 Aorus Master Ryzen 7 de 5800 G-Skill Royal Elite Corsair H150i Elite RTX 3070 no está mal PCU Corsair 7 ventiladores KS 5000 Airflow de Corsair todo de Corsair como yo yo también lo tengo todo de Corsair a ver si lo tiene todo de Corsair yo también tengo hasta el ratón ahora de Corsair a ver es una pena porque no veo tan bien la caja pero creo que es negra no está mal no sé si tiene refrigeración líquida creo que no que tiene todo de ventiladores esto es un Asus creo que era así el teclado guay de los cortitos la alfombrilla también es de Corsair ¿este tío le paga a Corsair o qué bro? ¿este tío le paga a Corsair o cómo va el rollo y con el Howard Legas y de fondo me gusta aprobado lo apruebo me faltaría otro monitor tal vez por aquí pero no sé si tendrá espacio la apruebo la apruebo humilde 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 totalmente humilde micrófono humilde con pie de micro que además se conecta directamente y ya está no tiene tan siquiera ratón humilde un 4 lo vamos a poner porque no se la curra mucho o sea quiero decir tiene un micro pie de micro y el PC portátil ¿sabes? tiene líquida de Corsair a ver es que no la veo ah sí por aquí creo que es esto ¿no? puede ser 5000 Airflow ¿es esta? Nightball Javier Ratón es 5000 Airflow puede ser ¿no? es que no la veo muy bien esto ya lo he sido olvidante si esto la he visto la UTA no te preocupes a ver esto a ver curioso mira tiene la Play 5 ahí al costado me gusta este detalle porque tiene ahí los mandos bien colocados los altavoces el mando de no sé esto que es esto es un monitor no sé de qué es este mando la caja un poco tosca ¿no? así negro parece una tostadora más bien también tosco como el teclado ¿no? la forma en que está hecha tal vez le guste así esos acabados bien la alfombrilla grande además como un rectángulo en vez de un cuadrán en vez de un rectángulo curioso ¿eh? no había visto yo una así o sea esto es para tanto ratón como teclado como monitor ¿no? y luego tiene la webcam aquí también esta me mola un 6 ¿por qué no? es zurdo sí es zurdo fíjate sí que es zurdo sí o no en ese momento a lo mejor lo has pillado ¿sabes? teniendo que maniobrar tú sabes pero sí sí tiene que es zurdo y aquí tiene esto es otra alfombrilla parece no está mal está guay está guay está guay pero es que claro yo lo pienso y digo es que yo no podría vivir sin sin doble monitor ¿eh? si es que yo sin doble monitor a día de hoy habéis mandado un puñado cabrones habéis mandado un puñado yo a día de hoy sin doble monitor no podría vivir o sea no sé cómo lo hacéis los chavales que tenéis solos un monitor tío la verdad a ver los que habéis mandado ahora vale pide micro tal micrófono ¿esto qué es? aquí me está viendo un saludito crack bien bien cinco y medio doble monitor bien ahí bien doble monitor yo tengo tres caras es que eso un monitor solo no puedo tío está got está got cabrón me mola la alfombrilla tal creo que es la misma que la mía tecladito tal de Razer el ratón me gusta cinco y medio cinco y medio ay pero esto que puro free fire simpleza a ver hostia este tío está jugando al crusader skin no está jugando al universal y solo de eso a ver porque cojones tienes un trapo ¿no? porque cojones tienes un trapo una toalla o lo que sea un poco tosca también la caja así todo negra el mismo ratón que el otro chaval tecladito de los chiquitos ¿por qué os pilláis? soy yo cuidado que todo el mundo es ganado ah ya decía yo claro por eso la referencia ¿no? porque os ponéis los teclados así o sea ¿os gusta más? les sudan los codos claro claro sí los codos ¿por qué os ponéis los teclados tan chiquitos tío? ¿eh? animando de xbox tal aprobado le podemos aprobar lo que pasa es que la toalla le resta seriedad le voy a poner un cinco le voy a poner un cinco y medio pero es que te resta seriedad esa toalla tío o sea esa toalla ¿para qué bro? te sudan los codos comprobar ese teclado fue lo peor que pudo hacer es que claro es que los dos minutos es como que o sea fíjate mi teclado como es no sé si se ve en pantalla a ver espérate claro mi teclado es enorme bro claro es que tu teclado es como la mitad del mío ¿por qué hostias no se acaba ya la puta guerra? este que hace streaming o algo porque tiene aquí una webcam con un un este con un foco mira esta caja me gusta bastante fina una luz LED que eso le da siempre esto es un poco cudrillo ¿no? ¿te esto por qué lo pones así? esto o sea ¿por qué carajo por qué carajo le pones como una cortina a tu setup ahí debajo hay algo que te vas que ocultar teclado de estos chiquitos blanco fino Logitech el ratón aquí una pequeña planta el router blanquito tal me gusta este es que las luces LED lo visten mucho las luces LED le visten mucho le voy a dar un 6 6.25 ¿por qué no? creo que me va a más huevo ¿este es Linois? a ver dos teclados para empezar dos monitores got tal el micro mando doble escritorio got de la basurita en la caja de bajo router creo que esa no es la tarjeta de sonido el router creo que será no veo el router ah no es verdad que este no tiene router por ahí esto es para cargar el teléfono está bien está bien le voy a poner un 6 le voy a poner un 6 creo hombre muchas gracias muchas gracias por tu raid genial tú sabes si un 6 un 6 está bien está bien creo que nos mandaron ah sí bueno el de Gavibi está increíble estoy mandando todo el rato mira este desde Colombia hostia muy elegante este muy 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 elegante brother muy como de trabajo ¿no? muy de trabajo humildad a ver el último humildad mira 3 monitores uno horizontal me gusta tomándose un matecito un café dos teclados dos monitores está bien 5 y medio le daría lo pasa un poco oscuro no sabe mucho le faltan unas luces led unas luces led y got 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 bueno pues con eso cerramos el primer episodio no sé si será el primero y el último pero está bastante bien ahí tenemos unos setups bastante finos mis locos ¿os ha gustado? like comenta y recuerda mandarme al discord al server pásate entra y mandame tu setup para que yo lo vea ¿vale? nos vemos en el siguiente vídeo se despide Rodrigo Quesada chao 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 pa